Hola que tal, aquí os traigo esta nueva noticia y es sobre Terraria, un juego con unos gráficos más o menos parecidos al de Minecraft aunque está en dos dimensiones como podéis ver las fotos que estáis viendo para los que no lo conozcan este juego ha sido salió primero en pc igual que en Minecraft y han sido los dos dura competencia del uno con el otro hay gente muy aferrada que le gusta a Terraria y hay otros que son muy defensoras de Minecraft para pc este juego lo va a desarrollar para consolas porque va a salir para Xbox Live y PlayStation Network no se sabe la fecha se sabe que será a principios del año que viene de 2013 el precio en Xbox Live no creo que de más de 1200 a 1600 que costó el micro de Xbox 360 no creo que pase y en PlayStation Network no creo yo que más de 20 euros creo que llegue a costar porque es más o menos lo que vale tanto el Minecraft como el este juego el Terraria son más o menos los mismos juegos y un juego que como veis tiene poco gráfico igual que el Minecraft pero tiene muchos adaptos porque ha entretenido cosa de que últimamente le falta a muchos juegos pues nada más os dejo con esta noticia y cuando tenga más noticias de el día de salida y el precio o los pondré en mi canal para eso like favoritos por si os ha gustado el vídeo y suscribiros a mi canal para más noticias de Terraria que es otro juego que merece mucho la pena pues nada más venga hasta luego